Si la de mis ojos y la noche, tu nombre en la cama, aún sigo gritando Debo creer en mis sueños, que me sea con tu mente Y no encuentro tu mozo, pocas que trato Aún queda tu dejado, en el rincón de la casa Ahí es impresionada de ti, y se sobran los pasos de secrezas Daría donde fuera, porque llena, porque llena, porque llena Y es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a sentarte lo mismo, ya sea lo mismo Ahí es impresionada de ti, y se sobran los pasos de secrezas Daría donde fuera, porque llena, porque llena, porque llena, porque llena Y es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Y es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Y es que me llevo a perderte, jamás nunca vete